Bien, pues hemos venido a inspeccionar, a fiscalizar aquí el cumplimiento de nuestra tarea que consiste en poder eliminar una cantidad importante de maleza producto del invierno que tuvimos, con una parte positiva, con una cantidad importante de agua pero nos ocasiona este problema en nuestras calles, en nuestras plazas, en las sedes sociales donde se ha ido acumulando mucha maleza con todo el riesgo que eso significa de tal forma que estamos trabajando con una cuadrilla especialmente dedicada a ir desmalezando los distintos barrios, las distintas calles de nuestra comuna vamos a incrementar esto con un segundo equipo que también va a sumarse a este trabajo de tal forma de ir cumpliendo ahí con el pedido que obviamente nos hacen todos los vecinos que es ir viendo y cortando la maleza de nuestra comuna Bueno, hemos empezado ya hace varios días con este trabajo hemos ido canalizando a través de las solicitudes de los dirigentes vecinales y también obviamente nuestro trabajo que es a través de nuestras unidades que tienen a cargo la mantención de la comuna también ir detectando aquellos espacios que son importantes de cubrir Vamos a continuar por los meses siguientes porque vamos a hacer un primer corte y lo más probable que todavía por las condiciones climáticas vamos a tener que en algunos lugares va a volver a crecer la maleza y por lo tanto vamos a estar en este trabajo hasta fines de noviembre a lo menos trabajando en las distintas calles Su nombre es Héctor Donoso, ¿cierto? Héctor Donoso Romero El presidente Presidente de la Junta de S ¿Qué le parece este trabajo de desmalezamiento que está haciendo la Municipalidad de Los Andes y el hecho de que hayan empezado por Centenario? Bueno, la verdad que es un trabajo que se estaba esperando que ocurriera porque con estas lluvias que tuvimos, tuvimos la posibilidad de que hubiese verdor pero lamentablemente esto se seca y es un riesgo para la comunidad riesgo de accidentes y que haya tomado esta medida la Municipalidad creo que es algo bastante oportuno bastante aceptable por los vecinos porque es molesto por la altura que toma la maleza y porque cuando ya se seca está el riesgo de incendio obviamente que agradecido de la Municipalidad que haya sido Centenario uno de los beneficiados por esto la danía de Chile, la danía de la República Argentina y que ojalá pudiese tener la posibilidad del resto del parro Centenario de que se haga esta gestión en todas las calles porque todas las calles están afectadas por esta maleza que en definitiva verdor era bonito pero seco es riesgo y que se haga como va a ser mejor yo creo que se cortó un poco el viernes yo creo que va a estar aquí también, todavía, no sé si yo, bueno, todo lo que viene